Es problemática, poco maniática peleándome es la única Tiene su táctica, la tipa es sólida, le gusta el alipa Se nega, se romántica, una lunática Yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta Yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta Apague esa luz, es el actitud, ponte salvaje, es el actitud Si me pides más, es el actitud, sin piedad, es el actitud Apague esa luz, es el actitud, ponte salvaje, es el actitud Si me pides más, es el actitud, sin piedad, es el actitud Dice, yo tengo una gata que le gusta el castigo Ella se vuelve loca cuando le meto agresivo Cuando la cojo por el pelo la pego a la pare y le digo Que la voy a mandar pa' intensivo Ella se derrite como en tu paladar el chocolate Me fascina que en la cama la machuque con el bate Me gusta que la maltrate y enzoque la empate Que la amarre y la embarate Me encanta que me ponga como un animal Que le tape los ojos y la comencia cultural Que lo hagamos bajo la sabana de cebra No hay que la tome dura, dura como piedra Yo quiero azotarte, tomarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Yo quiero azotarte, tomarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Me dice caballo, arre Arre, arre Que no le quite la ropa, que mejor se le agarre Que salí para el barrio, que en la cama la amarre Que se transforme el cielo y la copa conmigo barre Ella quiere que la castigue, quiere que le metan duro, duro Ella quiere que le muerde el cuello, quiere que le pegue, que le falle el muro Quiere trástico y caliente La piscina en el ombligo A lo prehistórico y grotesco como cavernícola Dale pa' abajo, quiero verle ejercitando la mandíbula Yo soy el índice que le desop a tu película Eso parece... Lo tanto, es como una dana Lo tanto saupbeat en el Buzz лай Try Gracias. 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 Vaya prima vez el tiempo que ni a marihuana Manece de gas y parezco yo la besa Como le gusta que trago a tu amiga hermana Tu madre hermana, guana, lo que la cabeza Guana baila buena, besa el tiempo prenda marihuana Dale, que el humo le llegue a la cabeza Y que lo combine con cerveza Buena celita busca tu presa Y le hace tu seco en destreza Quiero pesarle el cuello, bailarle a hacerle el amor Quiero caerle su juego de la seducción Guana se prende en fuego cuando me le pego yo Cuando la acaricio, bailando reggaeton Quiero llevarla pa' casa y hacerle un trisón De mi cuarto bien loca, de mi cama fridón Un copo de gris, una piqui, una seta de script Y dale por la noche pa' que se le va a quedar Que él y mami porque dice soy su mami Yo quiero un cantito de eso que ella da de gratis Yo quiero ver su cuerpo bailando en lo del DJ Marí me arrebala, yeye toda guía Tiene un historio, su victoria como la bille Marí es piccola, le busca que la martillen Tiene otra cosa rosa, busca la martillen Beben fuma, hierba y al garete vive Marí se deja si por él no hay yo la besa Como le pinta se toca a su media hermana Su media hermana cuando es lo que la cabeza Cuando va a la prima vez el tiempo prenda marihuana Marí se deja si por él no hay yo la besa No se dan cuenta Tic, tic, tic Tic, tic, tic A esta no le van a hacer remix Tico Jajajaja Tu sabes quien soy yo Chanchi Mantis En la casa de placer Es problemática Porque un maniática Perreándome es la única Tiene su táctica La tipa es sólida Le gusta el lali Pa' se nega ser romántica Una lunática Yo quiero azotarte Lo malte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Yo quiero azotarte Lo malte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Apaga esa luz Es el actito Ponte salvaje Es el actito Si me pides más Es el actito Sin piedad Es el actito Apaga esa luz Es el actito Ponte salvaje Es el actito Si me pides más Es el actito Sin piedad Es el actito Dice Yo tengo una gata Que le gusta el castigo Ella se vuelve loca Cuando le es agresivo Cuando la cojo por el pelo La pego la para y le digo Que la voy a mandar Pa' intensivo Ya se derrite Como en tu palada De chocolate Me fascina que en la cama La machuque con el bate Me gusta que la maltrate Y enzoca la empate Que la amarre Y la embarate Me encanta que me ponga Como un animal Que le tape los ojos Y la convence a torturar Que lo hagamos bajo Las sabanas de cebra No hay que la tome Dura, dura como piedra Yo quiero azotarte Tomarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta No quiero azotarte Tomarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Me dice caballo Arre Arre Que no le quite la ropa Que mejor se le carrega Que ahí salí para el barri Que en la cama la amarre Se transforma el cielo y la goba conmigo barre Ella quiere que la castigue, quiere que le metan duro, duro Ella quiere que le vuelva el cuello, quiere que le pegue, que le falle el muro Eres tástico y caliente La piscina en el ombligo A lo prehistórico y grotesco como cavernícola Dale pa' abajo, quiero verla ejercitando la mandíbula Yo soy el índice que le beso a tu película Eso parece Calígula Es problemática, poco magnática peleándome en la única Tiene su táctica, la tipa es sólida Le gusta el alipa, se nega, se romántica Una lunática Yo quiero azotarte, tomarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Yo quiero azotarte, tomarte Pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta Castigarte por tu mala conducta Apaga esa luz, es el latito Ponte salvaje, es el latito Si me pides más, es el actito Sin piedad, es el actito Apague esa luz, es el actito Ponte salvaje, es el actito Si me pides más, es el actito Sin piedad, es el actito This is Wild Dogs, la corporación PA El Army, Nelly, el alma secreta Montana, Mr. A, Señor F La máquina, Franco el Gorila Full Metal Enterprise Wild Dogs, la corporación Subtitulado por Jnkoil